Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Estudié para ser electricista Siempre me llamó la atención Papá, papá, me puse de novia con un electricista ¿Es bueno? Es un tipo común y corriente El electricista se va de vacaciones al campo a desenchufar un poco Para qué quiere un vampiro un tractor Para sembrar el pánico ¡Suscríbete al canal! Mamá, mamá, quiero dejar la escuela No, hijo, ¿vos estás loco? Messi la dejó y mirá, es un genio Sí, bueno, pero Messi tiene piernas ¿Por qué Messi no bautizó a su hijo? Porque entonces sería cristiano Ay, no, malísimo ¿Sabés qué son para Messi 45 días? Mes y medio Si pongo una parrilla, palita y atizador en un casino ¿Es un juego de azar? ¿Cómo se llama el mejor casino del mundo? 1xbet Sí, porque ahora también rompo los huevos por Instagram 1xbet es la mejor plataforma de casino online Mirá, mirá, mirá todo los juegos que tiene Pero por favor Así que ya saben Si están buscando una buena plataforma de casino online 1xbet, acá dejo el link para que entren Y se registren con mi código botero Y os puedan obtener importantes beneficios La verdad que 1xbet me está salvando el año Así que sean agradecidos con esta hermosa plataforma Y vayan a registrarse Porque la mejor plataforma de casino online 1xbet